Existe un conocido dicho que dice que una imagen vale mas que mil palabras, sin embargo este no es aplicable a las extrañas situaciones que veremos a continuacion ya que para estas en realidad no hay ninguna explicacion razonable. top 10 extrañas fotografias que nadie ha sido capaz de explicar. la dama blanca esta foto fue tomada en 1975 cuando los bercelot visitaron la iglesia de worsted en el reino unido. al esposo se le ocurrio sacar una fotografia a su mujer que se encontraba rezando en uno de los bancos del templo y cuando revelaron la foto se dieron cuenta que habia una figura extraña sentada justo detras de ella. la pareja asustada volvio a la iglesia y un sacerdote le explico que se trataba de la dama blanca, una mujer curandera que fallecio y que era frecuente en aquella iglesia. la señora del pañuelo el dia del asesinato de john kennedy en las fotos se puede apreciar a una extraña mujer. esta usa un pañuelo en su cabeza como las mujeres ancianas rusas y por ese motivo su cara no se distingue. ella en todo momento graba con una cabana de video y dado que se encontraba en un lugar bastante cerca de la zona del asesinato probablemente en esa camara haya evidencias muy importantes para la investigacion. sin embargo aun a dia de hoy no se tiene idea de quien pueda ser esta mujer. la virgen de egipto el 2 de abril de 1968 en egipto comenzaron una serie de apariciones que duraron 3 años. mas de un millon de personas aseguraron presenciar la aparicion de la virgen entre ellas el presidente de egipto abdul nasser. dicha aparicion fue grabada por la television egipcia y fotografiada por miles de profesionales. durante esos 3 años ocurrieron muchas curaciones de gente que habia acudido a la virgen incluso con enfermedades terminales que previamente habian sido comprobadas por medicos de aquel pais. el viajero del tiempo esta foto se realizo en la reapertura de un puente de canada en 1941. a primera vista parece una foto normal pero si la miramos detenidamente hay algo que no cuadra. en ella hay un hombre vestido con ropas de nuestra epoca actual que ademas sostiene lo que parece una camara moderna mientras que todas las demas personas van vestidas con ropas tipicas de aquella epoca. el incidente de falcon lake en 1967 el 20 de mayo stefan michalak estaba en un bosque cerca de falcon lake cuando el aseguro ver a dos ovnis de forma alargada como la de un cigarro que aterrizaron cerca de el. el dijo que una de las puertas se abrio, escucho voces e intento comunicarse con los seres que habia dentro pero como nadie le respondia el se acerco y no vio nada salvo muchas luces. pocos segundos despues el asegura que de repente la puerta se cerro y aquel objeto comenzó a subir desprendiendo un aire muy caliente por una especie de rejilla que hizo que la camisa que llevaba saliera ardiendo. cuando los medicos le vieron quedaron muy sorprendidos ya que dijeron que la forma de la quemadura era muy extraña y no coincidia con ningun tipo de rejilla. el abuelo fantasma el 17 de agosto de 1997 una chica llamada denis russell le tomo una fotografia a su abuela en un parque de su ciudad. cuando ella revelo el carrete se dio cuenta que un hombre desconocido aparecia en la foto. sin embargo sin darle mas importancia esta le entrego la foto a su abuela quien aseguro que el hombre de la foto era su marido y abuela de denis quien habia muerto bastantes años atras y a quien denis no habia conocido. edna cintron dicen que durante el atentado de las torres gemelas las vigas de acero tomaron tanta temperatura que esta cedieron y el edificio se vino abajo. sin embargo en fotos se puede ver a una mujer identificada como edna cintron que esta apoyada en las vigas justo en el agujero que dejo el avion con la esperanza de ser rescatada. desgraciadamente ella murio ese mismo dia cuando la torre colapsao. pero mucha gente dice que al menos su presencia en esta foto sirve para probar la teoria de que todo fue una gran conspiracion. el incidente del paso diatlov en 1959 un grupo de nueve alpinistas experimentados murieron misteriosamente en los montes urales. la foto fue tomada por los equipos de rescate quienes dijeron que los alpinistas habian roto la tienda y salieron corriendo descalzos como queriendo huir de algo. 6 de ellos murieron de hipotermia, otros 2 por diversas fracturas en el torax y la victima numero 9 habia sufrido varias heridas graves en la cabeza y curiosamente le faltaba la lengua. por si esto no fuera ya bastante extraño, los investigadores descubrieron que en la ropa de los cadavres se encontraban restos de sustancias altamente radiactivas. el gigante de egipto en 1985 durante uno de los viajes a egipto de gregor sporey este conocio a un ladron de tumbas que poseia un dedo momificado que media 38 cm de largo. por lo tanto y en equivalencia con el dedo esta persona debio medir mas de 3 metros y medio. hasta el momento nadie ha sido capaz de explicar o desacreditar la foto de gregor. sin embargo en la mayoria de las civilizaciones humanas existen leyendas de gigantes, hombres mucho mas altos que la media con una fuerza sorprendente. la madonna con san giovannino probablemente estemos ante una de las imagenes mas famosas e inexplicables de todos los tiempos. en este cuadro del siglo 15 de domenico girlandaio podemos ver a la virgen y por encima de su hombro izquierdo aparece un extraño objeto que parece ser un ovni flotando por encima de los acantilados, y justo debajo de ella se puede ver a un hombre y su perro como miran claramente a ese objeto. los investigadores no han podido descifrar que es ni que nos queria transmitir el artista con esta imagen. hace unos dias subio un video sobre exploraciones urbanas, y desde aqui queria dar las gracias a wasofamadi por cederme su caso para mi video, en la descripcion de este video tenais un enlace a su canal en el que podreis encontrar mas videos de este tipo. deja un like si te ha gustado, suscribete en el canal, un abrazo y hasta el siguiente video.